San Vicente previene. No se está cuidando lo suficiente. En general, los casos son por los contactos familiares. No son por el contacto de empresa o porque se hayan contagiado en el centro, sino porque son visitas familiares que se han realizado y se han tomado las precauciones correspondientes. Aquí nosotros están todas las facilidades para que la gente, si está contagiada, pueda ir a la residencia sanitaria. Nosotros por intermedio del CEFAN le podemos hacer los contactos, podemos internarles en la residencia sanitaria para que hagan el aislamiento adecuado. Por lo tanto, por favor, aquellas familias en las cuales tengan un caso y no estén en las condiciones para estar aislados de los demás familiares, acudan a la residencia sanitaria. Pero sobre todo hay que cuidarse, no hay que tomar contacto con familiares porque efectivamente solamente los de la familia de la casa, pero no con otros familiares. Hay que tomar las distancias correspondientes. Uno los puede ver por el patio, por la ventana, pero no hacer estrechar lazos, ni tomarse las manos, ni abrazarse, ni comer juntos porque eso lleva a contagio. Aquí nuevamente, si queremos salir de la cuarentena, tenemos que cuidarnos entre todos y efectivamente seguir las recomendaciones de los servicios de salud, de no tener contacto estrecho con nadie, quedarse en sus casas para que efectivamente salgamos luego de esta pandemia. La responsabilidad de cada uno de nosotros, no depende de la fiscalización o que nos controle un militar, un carabinero o el servicio de salud para que nosotros cumplamos nuestra medida. Somos todos los responsables de lo que hacemos. Por lo tanto, es responsabilidad de ustedes quedarse en su casa, no tener contacto con nuestras personas. Aquí no va a haber una fiscalización que va a encontrar carabineros, militares en las calles cuidando que usted no salga. Es responsabilidad de cada uno hacerlo. Y eso no es por el resto de la ciudad, sino por usted y por su familiar que usted puede contagiar. Si usted quiere cuidar a su familia, a su amigo, no se junte con ellos. Ya vendrán los tiempos en los cuales podremos reencontrarnos y estar felices como antes, pero por ahora hay que tomar la distancia de los eventos correspondientes.